Bueno, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, señor presidente de la Cámara, y quiero saludar afectuosamente a todas las diputadas y diputados de la Comisión, es la primera reunión que tenemos de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, y recibir también con mucho afecto y agradecimiento al ministro doctor Roberto Salvareza, un colega de muchos años del sistema científico argentino, su plena predisposición a recibir la invitación de nuestra comisión, y por supuesto a todo el servicio de apoyatura que tenemos de la Cámara para poder lograr esto, y efectivamente, como decía el presidente, no solo mostrar, sino tener una instancia de diálogo con la ciudadanía, con todas las fuerzas políticas, en lo que nos cabe a cada uno en esta emergencia y esta pandemia. Si algo es innegable, es el rol del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología central en esta pandemia y en esta emergencia mundial que pasamos. No solo ya de las ciencias específicas, las bioquímicas, las médicas, las sanitarias, sino las ciencias sociales y las básicas. Así que es una oportunidad especial para poder discutir. Agradezco a todos los diputados y diputadas de todos los bloques, hemos trabajado en acordar el trabajo que tiene que ser ágil, por eso quiero ser muy breve en esto, darle la palabra de recibimiento a Roberto Salvareza, nuestro ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, el agradecimiento de nuevo al presidente de la Cámara, para que Roberto pueda hacer su introducción y podamos ordenar después la interacción, las preguntas, que hay muchas, afortunadamente, quiere decir que hay muchas expectativas, hay muchas cosas por responder en un espíritu absolutamente operativo, en el sentido de que en la medida que podamos sensibilizarnos ante las distintas facetas emergentes de la pandemia, entonces podremos darle solución entre todos en lo que a cada uno nos cabe. Así que muchas gracias, Sergio, gracias a todos los colegas diputados y diputadas, y gracias a Roberto a quien le doy la palabra para que inicie su informe, su introducción y luego las preguntas de los diputados.